5 Bueno señores y hemos obtenido informaciones de primera mano acerca de una decisión que están por tomar los inversionistas de mantequilla tras no recibir el dinero de sus inversiones a través de un audio que nos acaba de enviar una fuente revelan en exclusiva que van a ser los inversionistas contra los familiares de mantequilla y el mismo mantequilla para que este vea que los inversionistas no son pendejo ni burro y que tampoco se van a dejar engañar ni estafar de Wilkin García Peguero y su empresa 3.14 inversiones cabe destacar que en diversas ocasiones se han visto a los inversionistas a través de video haciéndole amenaza públicamente a Wilkin García y ejerciendo presión de diversas formas para que Wilkin García quizás se tolere de esto y le envíe o le pague el dinero invertido a través de su empresa de 3.14 inversiones y Wilkin García responde con no cogerle presión a ningún inversionista y que este tiene previsto pagarle a todos los inversionistas antes del 24 de diciembre pero que no concuerda que muchos inversionistas tienen aproximadamente unos 3 meses con recibo de la empresa de 3.14 inversiones ya vencido y no ha recibido su dinero por lo que también tienen diversas necesidades ya que el cuyo dinero que entraron a esa oficina en muchas ocasiones empotecaron su casa o cogieron el dinero prestado a un alto costo por lo que quizás si el 24 de diciembre que es la fecha última que dio a conocer Wilkin García donde finalmente saldará todas las deudas que tiene por entregarle a los inversionistas que asciende a 150 millones de pesos a unos 600 inversionistas esta cantidad de dinero que tiene que devolverle a cada inversionista en algunas ocasiones no va a saldarle la deuda que estos inversionistas han hecho confiando plenamente en Wilkin García Peguero, el multiplicador de dinero entonces señores, mientras los inversionistas tienen su cabeza atormentada Wilkin García y sus empleados y algunos de sus familiares continúan construyendo casas casas y comprando vehículos lujosos y esto ha molestado a los inversionistas ya que no entienden de por qué razón si el presidente de la empresa 3.14 Inversiones Wilkin García Peguero supuestamente no tiene dinero para pagarle a los inversionistas como es que esto a los inversionistas traerá severas consecuencias a continuación le mostraré en exclusiva todos los detalles de qué pretenden hacer ahora los inversionistas en contra de Wilkin García Peguero en reclamo de que éste le devuelva el dinero de las inversiones realizadas hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora bueno señores y estuvimos conversando con una fuente el cual no vamos a mostrar directamente la información detallada con la voz de él sino que vamos a modificar la voz recuerden que la fuente debe de ser protegida por muchas razones bueno señores y esta fuente no acaba de filtrar un audio donde los inversionistas han tomado la decisión de convocarse uno a otro para comenzar a destruir todas las casas que le pertenecen a los familiares de Wilkin García Peguero y cuyas casas que también se encuentran en construcción con dicho dinero que tienen que entregarle al pueblo de Sabana Grande de Boya en cuyo audio que no acaba de mandar esta fuente se escucha decir a un inversionista Yoerby Yoerby convoca a los tigres para que busquen mandaria y supongo que todos los objetos necesarios utilizables para la demolición de un hogar o una casa en construcción para así comenzar a demolerle todas las casas que le pertenecen a los familiares de Wilkin García Peguero a partir de este lunes Yoerby, Yoerby convoca a los tigres que busquen mandaria que el lunes, el lunes la casa de todos los familiares de él la vamos a desbaratar convoca a los tigres que la casa de los familiares de Mantriquilla la vamos a desbaratar que busquen mandaria que él va a tener que hacer algo habla con los tigres tíralo en el grupo que le vamos a desbaratar todas las casas de los familiares todas las casas que están construyendo se le va a desbaratar a mandaria En conversación con nuestra fuente le preguntamos específicamente cuáles son las casas que los inversionistas piensan demoler en respuesta a que Wilkin García Peguero le entregue el dinero de las inversiones realizadas y éste nos confirmó que las casas que tienen ubicadas los inversionistas está la de Wilkin García Peguero que está construyendo donde vivían sus abuelos así como también la de una profesora que también trabajó en la empresa de 3.14 inversiones una del hermano de Wilkin García Peguero conocido como Ergeni García así como también la casa de la esposa de mantequilla la gente está separando la gente está la gente está la gente está yo creo que no me tengo la necesidad porque por eso que no me haya ningún problema cuando me llega a esa casa me tengo una empresa gente y hay que ser algo guapo ya no me tengo la necesidad muy mañana la misma fe mi letra era cuando me agregaron con el comentario ahorita lo que me agrazo con el cuarto de abuel eso era en la educación de pensación porque yo estaba llegando en la barrería y escuchando a toda la gente en eso que le sale el tema y a la gente sabe que eso es algo de verdad bueno señores y como no lo ha confirmado esta fuente ya es seguro que a partir de mañana lunes esta decisión se pondrá en marcha de desmolerle todas las casas que le pertenecen a los familiares de Wilkin García en respuesta a que Wilkin García no le ha querido entregar sus pagos invertido a través de la empresa de 3.14 inversiones a mi entender si Wilkin García no emite un comunicado en el día de hoy de que a tempranas horas de la mañana de este lunes va a empezar los pagos es evidente que ya los inversionistas van a accionar y van a demoler todas esas casas que le pertenecen a estos familiares y trabajadores de Wilkin García Peguero así que vamos a ver qué pasa estaremos dándole seguimiento más de cerca a esta información para así traerle más informaciones de primera mano si sucedió o no sucedió la demolición de la casa de Wilkin García y cuál será la respuesta que Wilkin García le dará a estos inversionistas que ya se han decidido y ya se cansaron de que Wilkin García le coja la cara o le mire la cara de pendejos así que suscríbanse al canal activen la campanita de las notificaciones para que así no se pierdan ante cualquier otra novedad con relación a esta noticia y también los invito a apoyar este canal dándole me gusta a los videos compartiendo la información por todos los medios e invitar a demás personas a que se suscriban o visiten nuestro canal de YouTube para que así estas personas también puedan mantenerse informados sobre todo lo que está pasando en el país y en el mundo a través de cada una de las noticias que nosotros les subimos a diario a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete al canal!